Me acuso de alta traición, no amo a mi patria, su fulgur abstracto es inasible y si a cosas inasibles vamos, prefiero la mirada del otro que me hace sentir en casa. No amo a mi patria porque el concepto de patria para los mexicanos es amplísimo, en el cabe nación, se confunde con estado, con el territorio, con el país, incluso con el emblema que lleva la selección nacional cuando juega fuera del país contra otro, contra el enemigo. No amo a mi patria, sobre todo cuando se le confunde con los símbolos que tenemos que respetar por ley, por el escudo nacional o la bandera. Aguascalientes, octubre 1914, Teatro Morelos, la soberana convención revolucionaria está reunida, villistas, carrancistas, maderistas, todo el mundo está ahí, firmando sobre los acuerdos de los que llegaron sobre una bandera mexicana, hasta que Antonio Díaz, Soto y Gama les dice que no, que él no va a firmar eso, cortan cartucho, está molestando a la bandera nacional y lo que le dice el consejero zapatista es que vale más la palabra de honor que cualquier firma que se pueda hacer sobre ese estandarte que representaba finalmente el triunfo de Iturbide, que los conservadores, los clericales hayan ganado. Habría que repensar en esos tiempos qué significa decir, sobre todo ahorita que estamos en el mes patrio, qué significa decir que amamos a la patria, al proyecto de nación que nos ofrece que va a cambiar, al primero los pobres, a los fifís, ¿a quién? Yo por eso creo y por eso me acuso de alta tradición, como dice el poema de José Emilio Pacheco, contenido de No me preguntes cómo pasa el tiempo. No amo a mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Yo soy Edilberto Aldán y esa es opinión, muchas gracias por compartir. Yo soy Edilberto Aldán, muchas gracias por ver el video.